Con la seño Gladys García, directora de nivel inicial del Colegio Privado Mecenas, hablamos de la importancia de los abuelos y les mostramos imágenes del festejo. Sí, volvimos con toda la energía y con toda la alegría, organizando un día muy esperado para nosotros y estoy segura que para las familias también, porque es el festejo por el Día de los Abuelos, así que hoy vinimos con toda la energía. ¿Qué significa la presencia del abuelo en la vida del niño? Para nosotros es fundamental, porque ellos aprovechan a hacer y a disfrutar con sus nietos todo lo que a lo mejor por el trajín diario no pudieron hacer con sus hijos, así que el darles esta oportunidad, este ratito de que compartan con sus nietos un rato de juego, de bailes, estoy segura que es inolvidable, para los niños y para los abuelos. Para los nietos, para los niños, como vos decís, una chochera total. Total, es un rato que los tienen solamente para ellos, en donde les muestran su mundo, que es el jardín, el poder compartir con los abuelos sus dibujos, sus bailes, sus canciones, es único para los chicos. Hace un tiempo reincidiendo con este festejo y seguramente con un saldo muy positivo. Sí, por eso lo reeditamos, porque hace un par de años comenzamos con esta idea y vimos cómo lo disfrutan los chicos y los abuelos. Los abuelos nos piden que con anticipación les avisemos las fechas, porque vienen incluso abuelos del interior o de otras provincias, que ya agendan el poder venir y el poder participar de esta jornada, y vimos que lo disfrutaban muchísimo, entonces lo vamos reeditando año tras año. Agosto, mes especial para los niños, porque el día 17 se viene también el gran festejo para ellos. El día 18. El día 18 tenemos otro festejo preparado con muchas sorpresas. Van a quedar asombrados los chicos, porque tanto las seños como los profesores especiales están preparando una sorpresa, y en donde vamos a dedicarnos pura y exclusivamente a los niños. Septiembre, octubre, noviembre, parece mucho, pero están ahí. Nada, parece mucho, pero esta etapa es la que pasa más rápido y más agitada, porque tenemos muchos eventos, muchas cosas que preparar, muchos cierres que hacer, así que vinimos con energía, preparados para todo lo que se viene.